A través de la historia, las mujeres han sido víctimas de situaciones de desigualdad y discriminación, limitando su participación en la sociedad y el ejercicio de sus derechos. Estas ideas discriminatorias, que aún son parte del día a día, deben ser erradicadas para garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Por eso, la Política Nacional de Igualdad de Género busca alcanzar este objetivo desde distintos sectores gubernamentales, el sector privado, la cooperación internacional y la sociedad civil. Esta política tiene seis objetivos prioritarios que alcanzar para el 2030. 1. Reducir la violencia de género contra las mujeres. 2. Garantizar el acceso de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y reducir el embarazo adolescente. 3. Garantizar una mayor participación de las mujeres en los cargos de toma de decisión. 4. Garantizar el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. 5. Reducir aquellas barreras que obstaculizan la igualdad en los ámbitos públicos y privados, entre mujeres y hombres. 6. Reducir la incidencia de ideas, estereotipos o patrones discriminatorios que fomenten la discriminación de género. Nuestro derecho a participar en la sociedad es igual de importante que el tuyo. Todas y todos construimos igualdad.